Moreno loco Tengo plata, puta y dinero en este coco No la pensé dos veces pa' chuzar un modofoco Guerrero siempre firme como las tetas que toco Seguimos periqueando, estamos enamorados del coco Estoy trabajando con pico y pala Quemando leños, creando sueños Prendiendo salas Leal en las buenas y malas Vuelos baratos, papi, sigo haciendo escalas Pero no importa, ¿por qué me importan? Estoy viviendo gracias a ustedes y lo que me aportan Estaba podrido y azarao viviendo una movie Yo siempre gato, nunca engato pa' Yo nunca scooby Ya nunca corro, nunca miedo, nunca estar asustado Y si lo hice fue un problema porque acabo encerrado El pitbull débil es el que te va a morder primero Yo a solo muerdo por mi madre, mi hija y mi dinero Estoy dolido, estoy jodido, loco, estoy enganchado Y tengo tanto por hacer, por eso no me han matado Tengo un cuchillo y una tola, mis amores, cuidado Y tengo a Dios que no abandona y sé que él está a mi lado Y desde niño tuve el sueño de triunfar, de sonar Pero el camino no es de luces, aquí cuesta soñar Mi corazón impuro sufre y no lo puedo mostrar En mi conciencia está el azufre que me hace apestar Moreno loco, tengo plata, puta y dinero en este coco No la pensé dos veces pa' chuzar un motherfucker Guerrero siempre firme como las tetas que toco Seguimos periqueando, estamos enamorados del coco Estoy trabajando con pico y pala Quemando leños, creando sueños Prendiendo salas, real en las buenas y malas Vuelo barato papi, sigo haciendo escalas Me sentí grande, me dije puedes Paola, Michelle y Amelie, lo hago por ustedes Mi prioridad no son cadenas, tampoco un Mercedes Es ver los míos, tener techos y montar paredes Saber que hice lo posible pa' que no sufrieran Y si perdí mi salvación fue pa' que ellos comieran Darles el cielo, la atención y todo lo que quieran Y recordar a los ositos antes que murieran Otro latino, otro loquito pa' otro inmigrante Nunca voy a ser más que nadie por ser un cantante He visto como un niño cambia y pierde toda ilusión Y mientras se mira al espejo compone otra canción Crecí en una casa con fe que está esperando a Jesús Sentado al fondo de la clase, parte de atrás del bus Y ahora me estoy follando bases y me cuida la cruz Estoy en misiones imposibles como si soy Tom Cruise Moreno, loco, tengo plata, puta y dinero en este coco No la pensé dos veces pa' chuzar un motherfucker Guerrero siempre firme como las tetas que toco Seguimos periqueando, estamos enamorados del coco Estoy trabajando con pico y pala Quemando leños, creando sueños, prendiendo salas Leal en las buenas y malas Vuelos baratos, papi, sigo haciendo escalas